Un aplauso, recibimos a nuestra nutricionista. La nutricionista de vamos arriba, Laura Fasio. Te extrañé, Laura. Muchísimo, muchísimo. Siempre ella nos está aconsejando cómo alimentarnos. Y hoy el tema es la soja. Y para empezar, miren, ahora vamos a mostrar todo lo que hay arriba de la mesa. Pero, ¿qué es la soja? Para empezar. Es una legumbre, es una semilla, es una planta. Así que tiene muchísimos beneficios. Hoy les traemos, mirá, los brotes de soja que funcionan como una legumbre. Como una legumbre, como una hortaliza. Se comen las ensaladas, como una hortaliza. Después tenemos los porotos de soja, que yo creo que empezar el poroto. De acá nace todo, los porotos, la planta, el poroto. Y después, de este poroto salen todas las variedades que ves acá. Muy interesante. La harina de soja, utilizada mucho en preparaciones para aquellos pacientes helíacos. Es una combinación de harinas que yo hoy te contaba que hacían. Después tenemos acá las hojas texturizadas, que se utilizan como sustituto de la carne. En vez de carne, bueno, las hidratas y las podés cocinar. Tiene mucha proteína. Se puede sustituir por la carne. Perfecto. Es una, es completo, totalmente completa. La proteína igual que la carne. Y esto está bueno combinar, ¿no? En la semana quizás algún otro legumbre. Con esta que tiene muchísimas propiedades. Que no solamente tiene una proteína completa. Y capaz que tenemos algunas placas que nos puedan mostrar. Porque hay un montón de mitos con referencia a la soja también. Bien. Y después acá tenemos la lecitina de soja, que se utiliza mucho cuando tenés problemas de colesterol, querés bajar los triglicéridos. Bueno, acá tenemos grasas cardio saludables, espectaculadas, ácidos grasos, mono y poliinsaturados. Muy bien. Tenemos varios mitos y realidades, como decíamos hoy más temprano, sobre la soja. Y empezamos por el primero. A ver, Laura, a ver que no me arribes algunos mitos. El primero, no la pueden tomar niños ni personas con patologías. Hablamos de sustituir la leche, ¿no? Por la leche de soja. Claro. Porque, mira, vamos a explicar esto. Si vamos a pensar en los alimentos desde la naturaleza, así los forotos de soja, no habría por qué desaconsejarla. No hay ningún trabajo de investigación ni ninguna alerta de salud pública que hoy nos diga que los niños no pueden comer productos con soja. Pero si estamos hablando de la leche o de bebidas vegetales que están enriquecidas con un componente que tiene las sojas, que son las isoflavonas, que funcionan como estrógenos a nivel del cuerpo, y si esa leche está enriquecida con este componente, en los niños no se recomienda. Y por favor, consulta a tu pediatra. Eso sí hay que tener presentes. Pero después, todos los componentes de este alimento son totalmente ventajosos para la salud. ¿Por qué? Porque tiene una proteína completa, porque tiene mucha fibra y muchos antioxidantes. Así que es muy bueno incorporarla a la alimentación. Rápidamente, otra. La proteína de la legumbre no es completa. La soja no es completa, ¿es verdad o no? Sí, sí es completa, como otras legumbres, como el garbanzo y algunas otras alubias. Así que sí tenemos proteína completa y se utiliza muchísimo en las dietas vegetarianas o veganas como sustituto de la carne, ¿sí? Bien, y la última, entonces. No puedo tomar soja durante el tratamiento contra el cáncer de mama. ¿Qué pasa con ese tipo de...? No, en realidad es falso, como todo alimento, si lo consumís como alimento natural y no aquel que yo te decía que está suplementado con la isoflavona, realmente no tiene ninguna interacción y no hay trabajos científicos que puedan justificar esto. Y con el problema con la tiroides, no hay problema. Si hay problema con la tiroides, ningún problema, pero sí tomalo lejos de la levotiroxina, que es el medicamento que se toma para esta patología. Entonces, finalmente, la soja es un superalimento, es algo que realmente se puede, ¿no?, este, comer en lugar de la carne, pero siempre, por supuesto, hay que preguntar al médico, ¿no? Todo con moderación. Si te diría, no, más de tres raciones de soja, porque si te excedés, podrías tener efectos secundarios. Como toda la vida, hay que combinar, hay que variar y el plato del buen comer no solo trata de legumbres, sino de muchas verduras, ¿verdad? Y que también tiene que acompañar todo este tipo de alimentación saludable. Muy bien. Esto es solamente una presentación, pero sabemos que te podés quedar con muchas dudas y le podés preguntar a Laura Facio o a través de nuestras redes sociales, que Laura siempre está atenta a contestando. Así que, si no sabés cómo prepararla o si no sabés realmente qué tipo de soja consumir, quedan las redes sociales de Vamos Arriba y Laura siempre está atenta a contestar. Y el jueves vamos a estar preparando algo con soja, así que esperamos que nos puedas acompañar. Gracias, Laura. Un aplauso para ella. Así cerramos el espacio. Gracias. Nos vemos como siempre el jueves. Dale.